Si queréis ver lo que va a pasar a continuación, quedaos a ver el vídeo. Aquí está concentrado con 200 tucutucu. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like. Vuestro apoyo muy importante para nuestro amiguito del canal. Muchas gracias. Hola Nittari Lovers. Te ha cambiado el saludo. Hola amiguitos del canal. A eso iba. Hola amiguitos del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis guapos? A partir de ahora, no estoy para nadie. No es eso, es que ha sonado mi móvil. A partir de ahora, queremos llamaros Nittari Lovers. Si os parece bien, si no, seguiremos diciendo... Dejadlo en los comentarios si os parece bien. O si no, necesitamos con el clásico saludo nuestro. O ayudarnos a decidir cómo queréis que os llamemos. Dejad en los comentarios si os gusta Nittari Lovers, amiguitos del canal. A mí me gusta Amiguitos del canal, pero vosotros decidís. A mí no, porque ya muchos sois mayores y dirán, amiguitos, amiguitos... Es en plan cariñosos, es que los andaluces somos cariñosos. Sí, eso sí, pero vaya... Por eso no es en plan de que estáis niños chicos, no, 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 no. Ya, pero no sé. A mí me viene alguien y me dice, amiguitos. Digo, vete... No, pues dejo al amiguitos. No, yo se lo digo a un gatito, un perrito. Por cierto, hemos venido de comprar y acabamos de alimentar a cuatro gatitos negros, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ha sido gracias a él, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y también es que se lo he dicho yo. Ha sido cosa de los dos, ¿vale? Bueno, pues no nos vamos a enrollar mucho. Estamos en la autovía, vamos a ir de camino a Nerja, que es un pueblo muy bonito de aquí de Málaga. En el que nunca hemos estado. Bueno, yo he estado tres veces. Bueno, Nita, Nita sí ha estado. Yo, Ari, no he estado. Bueno, nunca hemos estado juntos ahí. Y la verdad que es muy bonito y nos gustaría enseñároslo y que disfrutéis con nosotros de esta bonita aventura en pareja. Y bueno, y otro apunte. Nunca he conducido más lejos de la zona de Málaga, centro y alrededor. Es verdad, chicos, esto es una aventura para nosotros, así que acompáñadnos. ¡Poneros, síntuos, que vamos por la autovía! ¡Yoooh! ¡Poneros, síntuos, que vamos por la autovía! ¡Yoooh! ¡Yoooh! ¡Consejito del papi Ari, haced caso, niños! ¡Jejejeje! ¡Gracias! ¡Gracias! Un túnel, socorro El túnel que no tenía final El túnel que no tenía final Me tuvo que tocar tarifo con este que no es la mano Socorro, socorro Tengo miedo, quiero salir No, en serio, joder Ya se ve la luz Veo la luz al final del túnel Tranquilo, amiguitos, nitarilovers No estamos muertos Nadie ha muerto, vale Es un túnel de carretera Ya sé que estoy como una cabra Pero es que estoy contenta Wow, qué bonito Dentro de 3 kilómetros Toma la salida 292 hacia N340 En dirección Nelja, MA105 De acuerdo, gracias Ya estamos cerca, chicos Ya estamos muy cerca ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Anita y Arilover, amiguitos Otra vez con Anita y Arilover Ya estamos en Nelja Acabamos de llegar ahora mismo Hemos aparcado el coche Hemos cogido las provisiones Y ahora vamos a ir al río Sí Y ya os lo enseñaremos A ver si encontramos el río Chillar ¡Ah! ¡Ah! Te digo que Chillar Bueno, ahora seguimos retransmitiendo Mira, estamos siguiendo el río Bueno, ahora mismo ¡Holi! Hola A ver, posa ¿Pero se ve esto? Claro que se ve Ahora me va a hacer una foto a mí ¿Pero estás grabando? Sí Cuando tú me digas Pógeme esto mientras Que no quiero que se vaya Pógeme esto mientras Que no quiero que se vaya Sí Vamos, Antonio Después Niño, no toques la pantalla A ver que voy, ¿eh? Vale, te he hecho Bueno, amiguitos Seguimos aquí ¡Eh, colo! ¡Eh, colo! Azul Va de azul Se me va a caer Voy de pedirle Tiene que sacar Claro Y ahora a ver lo que me dice Es que pese Veo un río que... ¡Hostia! Coño Hay mucha gente Vamos a esperar Cortamos y luego Luego seguimos con vosotros Chicos, mira Este es el manantial Donde empieza el río El río que vamos a mostrar antes Correcto Que podemos cruzarlo y todo Lo que pasa es que por aquí ¿Qué pasa en coches? ¿Motos? Sí, no respetan la naturaleza Que poca vergüenza ¡Qué guay! Ya me voy para atrás Ya me voy No le puedo Más o menos Estorio Sí Sí Vamos las fotos Corriendo que viene en coche Espérate Ahora Sí Estupendo Ahora yo aquí Vale Pero sé rápida, por favor Vale Me he mojado los zapatos Después corta algunas partes Vale, no te preocupes Chicos, hemos llegado un puente Hostias Qué chulada, tío Vamos a cruzarlo ¿Será inestable? No Está entrando tierra por los zapatos Me está entrando tierra por los zapatos Claro De haber pisado el río Pues lo que pasa Seguimos el camino Joder, qué preciosidad de campos Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo El campo Y yo Aire puro Y yo Respira, respira aire puro el campo Eso es que no lo sepa Es de un monólogo De nuestro querido malagueño Dani Rovira Correcto Un humorista de aquí De Málaga Muy gracioso Sí Ya lo conocerán Por lo menos A nosotros nos gusta Sí Chicos Os presento Nuestra futura casa Sí Ahí nos vamos a meter de ocupas Lo que hay que hacer Es una buena reforma Porque está Que da asco Madre mía Aquí ni los espíritus De cuarto milenio Quieren habitar ¿Cómo dices? Que de ahí ni limpieza espiritual ni nada Porque está tan sucio Que es que ni Ni los espíritus Quieren habitar ahí No, no La verdad es que no Nada de nada Y además Si yo me metí en allí a vivir No voy a palimpiar todo eso Yo paso Ya ves ¿Una casita chica? Una casita chica Tranquilito Para limpiar Nada más los pelos de gato Y caca de gato Y de perro Ya está Correcto Chicos Este es el camino Para ir A Neja Según el GPS O sea Para Neja Para el río Chillar Que sí que es Neja Pero es como un mini pueblo O sea Este caminito Será para la Para los coches o algo Pero parece un mini pueblo Es la primera vez que venimos Pero oye A mí me gusta A mí lo que es el senderismo Me gusta No sé a ti Nita Si te gusta el senderismo Hombre Después de esta No sé cuánta hora A pleno sol Y en pleno Bueno ya estamos en otoño Ya mismo Encontraremos una cascada Ya lo verás Llevamos dos días de otoño Pero Hace calor de verano Ya ves Y me estoy muriendo No Chicos ¿Veis ese caminito Que hemos subido? Pues por ahí no es Pues el mismo caminito Que hemos cogido Tenemos que darle la vuelta Propiedad privada Por ahí no es Me ha hecho subir para nada Lo mato Lo mato No quería vivir aventura Ni tapo No te he dicho que no Que quiero Lo que quiero es comer y beber Bueno Estas experiencias me gustan Porque son Luego anécdotas Que contar con los amigos Las familias Futuros hijos En fin Muchas cosas Sí Pero no veas Pero yo me estoy acordando hoy Lo peor Hubiera sido más emocionante Contar que un perro Nos mordió Que por cierto No lo he grabado Pero había un perro ahí Ladrando ¿Qué dices? No mientas Coño ¿No has escuchado tú también? Pero ¿Cómo te va a morder un perro ladrando? No No He dicho que hubiera sido peor Que hubiera contado Que un perro me hubiera mordido el culo Los huevos Que es donde se van Que es donde se van a las partes más bajas Y blandas Pero eso Que nada Vamos a tirar por otro camino A ver si el GPS del móvil Me está troleando Que yo creo que es eso Nos está troleando ¡Joder, Dios mío! ¡Qué cabrón! Chicos Mira por dónde tenemos que cruzar ¡No, Anita! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué fresquita! ¡Ah! Cuidado No mojes a la cámara ¡Oye, qué guay! ¡Qué fresquita! Bueno, pues nada Vamos a cruzar Me dan ganas de tumbar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues nada Vamos a poner un pie Está súper limpita ¡Venga ya! ¡Cagao! ¡Dios mío, macho! ¡Vamos! Para eso me traigo los tenis ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder, macho! ¿Por qué me traigo los tenis de plástico? ¡Para poder mojarlo! ¡Mira qué gracioso! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Un delfín ¡Grábalo! ¿Un delfín? ¿Tenis delfín? No, una ballena La que echa agua ¡Ah, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! Me he vuelto loca Bueno, pues ya me voy yo con mis pinreles frasquitos Resulta que efectivamente nuestro GPS nos estaban troleando Sí Y hemos tenido que preguntar Bueno, Nita en este caso ha preguntado Acabo de preguntarle a un señor que venía con un coche Un señor muy amable Sí Que nos ha guiado súper bien Y así que aquí estamos ya Y nada Y ya GPS lo voy a dar por baja de baja hoy Sí Chicos, por lo visto estamos en medio Dice Muchachos Pero si vení en dirección contraria O sea, aquí vamos bien Sí Por lo visto estamos en medio Para abajo La playa Para arriba El río Dice lo que queréis Dice que ahora mismo donde estamos ya es el río Chilla Pero que si queremos adontar las cascadas y eso es para arriba O sea que vamos en buena dirección Ya estoy yo más tranquila Pues nada Vamos a seguir los consejos de este buen hombre Si después queremos playa todo recto para abajo Hoy vamos a hacer ejercicio Mejor Hoy descenderismo en Nerja Sí Bueno chicos Luego nos vemos A esta hora Ni está solitaria Me he quedado un panazo pensando en mi gata Tranquila ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿De qué? Estaba pensando No me lo voy a creer cuando esté ¡Peroño! Estaba pensando No me lo voy a creer cuando esté esta noche en mi casa en mi cama con mi gata Está de moda coger los palos Sí Que estaba pensando que cuando llegue a mi casa y esté ya duchadita y con mi gata y en mi cama no me lo voy a creer ¡Pero eso! Yo lo sé Mirad chicos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito y barato! Esto es lo que se llama bueno se llama no lo digo yo una partición cuando un monte una montaña se parte por la mitad y se forma una especie de muro de piedra Sí Mirad Dani pues vamos para allá ¡Vamos para allá! Mira parecemos como el señor de los anillos Amiguitos estamos joder no sé cuánto hemos andado pero eran las dos cuando llegamos al río Chillar y son las cuatro y media pasadas bueno ya ahora mismo son las cinco menos cuarto o sea ¡Uff! dos horas y media pasadas andando andando pero hemos hecho nuestras paradas ¿veis ese río? ¿veis ese río? hemos hecho una hemos encontrado mira no me estás grabando ni me deja hablar hemos hecho nuestras pausas para comer ya ¡Qué pelo! de verdad me he metido en el río y ya más feliz que una perdida metiéndose en el río mentira yo quiero dar la vuelta a irme a la playa es que quiero a ver si encontramos que yo creo que encontraremos no sé a qué hora pero encontraremos la famosa cascada amiguitos Nita no quiere seguir hasta allí no pasa nada hemos pensado una alternativa nos vamos a bañar ahora en este río resumo que al final Nita no y yo nos seguimos nos bañamos en el río y ya está y eso bienvenido Buenas Nitali Lovers o amiguitos del canal son las 6 en punto de la tarde aquí en España Málaga Andalucía llevamos andando desde las 2 que hemos llegado a las 4 y pico hemos llegado a donde creíamos que iban a haber cascadas pero no hemos visto ninguna y ahora estamos en el camino de vuelta para ir a las playas de aquí chicos ya hemos llegado a lo que es la capital de Enerja digamos donde están todos los comercios el pueblo la playa y todo ahora vamos a comprar agua algo para beber porque estamos sedientos y ya no vamos a beber agua ah vale que vamos de río hemos bebido agua de río ya que sé que no pasa nada pero llamarnos exquisitos estamos acostumbrados al agua embotellada aunque sabemos que sale de los ríos y nada ahora Ari va a sacar algo para ir a comprar y ahora grabaremos la playita miñón di algo toda muy buena bueno joder me he quemado pero tela madre mía yo sí que parezco perdón yo yo sí que parezco un guiri bueno pues nada ya vamos bueno emprendemos nuestro camino a buscar una playa para bañarnos la aventura ahora no para mirarla para mirarla y decir oh me quiero bañar y hace fotos postureo mentira como buen malagueño como buen malagueño yo aprecio una buena playa aunque no sea la de Málaga capital aunque no sea la de Málaga capital pero también aprecio una buena playa la suya la suyo mi playa esta es mi playa mi playa buena con buenos fundamentos oye jajaja bueno pues nada chicos seguimos bueno esto es el playazo bueno amiguito pues ya estamos en la playa ni tari lo ves que no amiguito ni tari lo ves me caché en 10 ay que va y que ve que chulita es ya te voy a arrancar te voy a comer te voy a tirar un bocado del culo y me lo voy a comer para mí pues me lo voy a coser para que no lo puedas comer jajaja 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 pues vamos a despedir el vídeo con unas imágenes muy refrescantes y nada y gracias por vernos hasta el próximo vídeo amiguitos en mi tari lo ves adiós jajaja 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 Gracias por ver el video.